que tal que tal amigos bienvenidos a otro vídeo ahora quiero hacer un experimento amigo a ver qué tal funciona no sé cuánto ustedes han hecho algo de esto pero es algo este que quiero empezar a hacer lógico ya es anteriormente ya le había dado pues fruta los animalitos y eso pero esta vez la primera vez que hago esto mire pique un poco de manzana le puse un plátano lo machaque bien pero también le puse un poco de esto que es la sirup que es este es miel para los los pancakes y quiero ver a ver cómo cómo lo reciben los animalitos amigos vamos a ver vamos a hacer este experimento es la primera vez como les digo que hago esto y a ver pues si si les gusta primero verdad y pues lógico que que la fruta pues les hace muy bien a ellos y este y la mía pues también vea los mantiene este activos digamos aquí tengo el el brown red con con su gallinita vamos a vamos a poner un poquito aquí vamos a poner un poquito aquí nada más en el suelo para que ellos lo piquen a ver qué hace miren no más ahí está miren pues por lo menos si le pone atención el gallo ya la está llamando a la gallina porque lo pruebe miren no más vamos a ver a estos de acá arriba a ver cómo a ver cómo lo reciben también verdad cerrar un poquito por aquí y vamos a poner a estos también por aquí a ver qué tal miren no 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 si se lo comen bastante bien si les gusta si les gusta pues al parecer si lo están recibiendo bien si les si les gusta pues no están este acostumbrados a a eso verdad pero pues si si les hacen caso como quiera y vamos a ver pues algo diferente amigos para que los animalitos pues no se aburran nada más de estar este comiendo los este la misma solamente las la misma comida todo el tiempo y pues este quería hacer este algo diferente para ellos para que no estén aburridos no más comiendo siempre el alimento normal verdad eso es muy bueno para ellos también pues quiero ver a ver los los pollitos a ver cómo a ver cómo los toman vamos a ver aquí vamos a limpiar un poquito aquí ahí ya saben cuando lo limpio ahí en el suelo ya saben que les traigo algo vamos a arreglar un poquito por acá así para que todos tengan chance de comer algo a ver qué hace a ver si se acercan a picarlo ahí lo miran un poco extraño todavía verdad pero vamos a ver vamos ya con el primero que le empiece a picar que ya todos se van a acercar se van a arrimar a ver a ver qué es lo que está pasando verdad están curiosos pero ahí están miren se les hace curioso eso es no saben ni qué es pero ahorita vamos a dejarlos a ver les voy a poner mientras a los demás y a ver qué hacen ya ya lo empezaron a picar ya los empezaron a picar ya están buscándolos a ver qué es algo no más diferente para que no estén aburridos los animalitos siempre comiendo lo mismo y lo mismo estos animalitos se van a ir para si no me equivoco para Nuevo México este parecito se va a ir para Nuevo México miren chulada de animalitos a lo mejor para lanzar el video este pues ya van a estar hasta allá verdad y aquí este otro este otro parecito estos se van a ir hasta hasta Tenesí hasta Tenesí se vaya este parecito miren más no bastante bonito los animalitos hombre a mí me gusta me gusta vamos a seguir poniéndole más también a estos pequeñitos aquí a ver a ver cómo los cómo lo reciben es algo algo diferente para ellos verdad yo sé que van a estar curiosos y que lo prueben y este y pues si les gusta pues lo voy a estar haciendo más seguido para que ellos se entretengan ahí picando a algo que eso les ayuda que eso les ayuda bastante para mantenerlos activos miren les llama la atención pues que bueno que bueno verdad porque pues fue con esa intención amigos fue con esa intención es algo diferente nada más y pues este amigos pues tenía yo otro para acá abajo en una jaula acá tenía y ya ya se fueron esos animales también los regalé con una persona que me contactó y es de aquí de aquí mismo de Manplus en Texas y este y me preguntó cuánto costaban esos animalitos y le dije no para usted venga por uno yo le regalo un parecito y pues ya ya vino ya se fue y aquí amigos pues me animé a dejarlos esto yo creo yo creo si los voy a dejar para aquí así este parecito ah mira este otro este otro huevo también ahí ya este otro huevo apenas se alcanza a ver ahí ahí este otro huevito y este este huevo se me hace que ya es como el el segundo tercero de ella y este los voy a dejar esto para aquí a ver que a ver que es lo que sacan amigos pues ya tengo allá el trigo de los retintos entonces quiero calar este pintito a ver que que tal se pone aquí está otra vez el el cril yo creo que este también va a estar disponible amigos por si a alguien le interesa este es mitad azteca y mitad oegb la mamá es oegb cril completamente y pues esto los puse para acá nada más con ahorita los cambie de lugarcito nada más unos que otros siempre de vez en cuando los cambio para que no se aburran de estar en el mismo lugar y miren algo diferente para que para que no se aburran miren este se está poniendo bonito este canito el blue el blue se está poniendo bastante bastante bonito miren ahí va no crean que estos los tengo como pareja amigo no 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 es que como me los traje junto de allá con el amigo Barbosa siempre los he mantenido juntos para ocupar ese espacio se vienen como hermanos ellos entonces pues ya que estén ambos los voy a separar ahí le voy a buscar su gallinita que vaya con el color igual a esta gallinita también a lo mejor me dejo el el cril mitad azteca mitad oegb verdad sería no sería mala idea también y este pues este va a salir disponible este va a salir disponible y la gallinita está bien gordita ya tiene huevo también esta pareja ha estado poniendo bien bastante bastante bien esa parejita entonces pues por si alguien está interesado ahí creo que ya la gallina lo está desplumando canijo ahí pero bueno bueno pues este acuérdense de la expo amigo acuérdense de la expo se viene se viene de la expo y este nada más este quería recordarles eso también que pues ya estamos ahí este listos y puestos verdad para esa expo y espero verlos por allá todos o la mayoría de todos ustedes o a todos si es posible todos todos los que puedan para que se den si tenés a expo y pues este podamos convivir todos y pues no estamos viendo en otro pequeño vídeo chau ¡Suscríbete al canal!